Estamos muy tremendamente orgullosos todos de estas bestias que escribieron, de las bestias que estuvimos en el elenco haciendo escenas que nos admiraron profundamente a todos del público que se animó a seguir una novela muy complicada, muy comprometida, muy que todos sabíamos ya de movida desde la venta de la novela, que era algo que realmente ocurre y estoy muy orgulloso de todos nosotros de habernos animado a hacerla muy agradecido de haber formado parte de esto ¿Qué significa para los PELS todos estos premios? Una gran alegría, como toda la alegría que vivimos haciéndolo Así que estuvo buenísimo, es un programa que se merece muchísimos premios y estamos muy contentos Muchísimas gracias por este reconocimiento Muchísimas gracias Canal 13 Sé que nunca pediría que lo nombren, pero quiero agradecerle hoy a Adrián Suar a Pablo Codevila y a toda la gente de Canal 13 que me permiten estar en este canal, así que muchísimas gracias Muchas gracias América por la invitación Muchas gracias a todo el equipo, a todo el equipo de trabajo que tenemos nosotros que posibilita que estemos hoy en el aire que estemos cumpliendo 20 años en la televisión Después de vidas robadas creo que hay un antes y un después Lo siento en la edad, en el abuelazgo en que se puede triunfar sin ser bonita y estar flaquita y tener la cinturita chiquitita y poder ponerte un vestido más ancho y guardarte la cinturita para, no sé, para vos o para el hombre que amas o para tu familia, pero que no sea fundamental ¿Qué significó poder contar esta historia además que tan dramática es y que es real? Exacto, fundamentalmente concientizar que se hablara del tema Hubo estudios hechos por la UBA donde vinieron alumnos y profesores a contarnos estudios de investigación sobre cómo había penetrado el tema en la sociedad y la verdad que es sorprendente ojalá, bueno, se consiguió la ley o sea que es importante para nosotros Fue muy lindo Muchísimas gracias